Símbolo de peruanidad, producción de sabor a amor Raúl Arquínico, identidad nacional Por eso nos sentimos orgullosos Se fue volando, se fue volando, mi palomita se fue volando Entre la nube se me ha perdido, desesperado yo le he volcado No he podido volver a verla Pasan los días, pasan los meses, mi palomita aún no regresa Haber sonido tan desolado, solo me queda llorar de penena Amargamente de mi desgracia Y con esta canción, nos vamos recorriendo todo el callejón de Guaylas Una mañana de madruda, alguien cantaba junto a mi puerta Al asomarme por la ventana, vi tu figura embelesado Pura visión en enloquecieron En qué momento te conocí, en qué momento tanto te amé Mi palomita, prenda mía, olvidarte no puedo Hay una similitud entre una palomita, mensajera, viajera y tu chiquita bonita Después de tanta ilusión, te vas, te vas, te vas Que me queda, sufrir, llorar ¡Salud! ¡Ciroguis Petupia! ¡Ese vinito! ¡Ajá! ¡La gente ayacuchana! ¡Salud, salud! Víctor Fajardo Juan Cazango Sucre Lamar Huamanga Puccio, Lucanas, Marinas, Cochas ¡Por siempre y para siempre! ¡Ay! ¡Oye mami! ¡Quebra, quebra! ¡Estos son los grandes éxitos de Raúl Arquínido!